La revisión de la repartición de la cuota de pesca de la sardina entre España y Portugal es una demanda que se viene haciendo por parte de los pescadores de Conil y Barbate, así como del sector pesquero andaluz desde hace bastante tiempo. Y es por esto que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha dado un paso al frente y ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que acomenta cuanto antes la revisión con el país vecino y la Unión Europea. Actualmente la cuota de captura se reparte en un 66,5% para Portugal y un 33,5% para España, una distribución que los pescadores jandeños y andaluces no ven con buenos ojos desde su aprobación, lamentando en reiteradas ocasiones la desventaja que tienen con respecto a la flota del país vecino. Desde el Gobierno andaluz espera que el Gobierno central muestre interés por este tema y luche por un nuevo plan de gestión de la sardina en las aguas ibéricas con un reparto de cuota más equitativo.